En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde va a ser la fiesta de los 200 años de la UBA, allí está Marco Teijero. Así es, Santo, buenas tardes. Vinimos justamente a la Facultad de Derecho de la UBA porque aquí mañana se va a festejar por todo lo alto. 200 años de la Universidad de Buenos Aires, la universidad iberoamericana más importante del mundo. No es para menos este dato y no es para menos el festejo de 200 años que va a haber mañana. A mis espaldas ya pueden empezar a ver un poco lo que todos pueden ver mañana, ya sea viniendo porque es entrada libre y gratuita o a través de la pantalla justamente de DENET a partir de las 6 y media. Aquí va a haber un concierto que va a reunir no solo a gente de la Filarmónica, de la Sinfónica de la Nación Argentina, sino también que va a haber gente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, gente de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires y también va a haber muchas estrellas y de lo más ecléctico. Desde Soledad hasta Casu, pasando por Conociendo Rusia, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Elena Roger y un montón de artistas más que van a estar atacando, honrando un poco los 200 años de historia de la Universidad de Buenos Aires. La idea justamente es hacer una fiesta, una ceremonia, un concierto que tenga el mismo espíritu que tiene la Universidad, de puertas abiertas y para todos. Por eso aquí, justamente en las escalinatas de lo que es la Facultad de Derecho, se va a hacer este concierto homenaje, concierto cumpleaños, podríamos decir. Ya se puede ver que se está todo preparando para mañana, hasta recién estuvieron probando, recién estaba Mora Godoy, quien baila tango, quien va a estar también bailando mañana, probando un poco, ensayando sus pasos. Pudimos pispear un poco qué va a ser de mañana, cuál va a ser el show que ella va a dar. También está Tito Vitale, Elena Roger, Jairo, que también es otra de las personas que va a estar cantando. Ya están todos aquí llegando para empezar a probar para mañana, a partir de las seis y media, dar este show que va a ser una especie de homenaje a lo que es la historia de la Universidad de Buenos Aires, pero también un homenaje a la Universidad Pública y ese es el espíritu, ese es el espíritu que esta ceremonia va a tener. Es una fiesta abierta para todos, también puede ser seguida, reiteramos, a través de la pantalla de net, a partir de las seis y media, pero es un evento que va a contar con lo mejor de la música nacional y que va a ser gratuito, abierto y obviamente respetando lo que son los protocolos. Ya nos avisaron y nos pidieron que justamente digamos esto y comuniquemos que va a estar supeditada la capacidad y poder estar cerca de lo que es el escenario aquí sobre Avenida del Libertador. Obviamente sujeto a lo que es el protocolo COVID, no hay que olvidar que seguimos en pandemia, pero la UBA no quería dejar de festejar sus 200 años y por eso estamos aquí. En un rato seguramente vuelva a haber ensayos, si quieren volvemos y les mostramos un poco. Por favor, por favor. Exactamente, justo en este momento cortaron y ahí están probando un poco el sonido, pero bueno, hay un despliegue enorme. A ver, me va a correr un poco, si alcanza la ver la cantidad de personas que va a ver tocando en vivo. Más de 100 personas tocando en vivo y reitero, con estrellas argentinas, muchas estrellas. No bien empiece Marcos, no bien empiece alguien a ensayar, ahí llámenos. Obviamente, yo les voy a estar chiflando tanto, lo que pasa también es que bueno, obviamente esto requiere muchísima puesta en escena, muchísima gente, hasta recién, les digo, estaban cargando cosas todavía. Imagínense el despliegue que es y más si tenemos en cuenta que va a haber gente que va a tocar instrumentos muy grandes que ni siquiera sé cómo se llaman, no me debería decirlo tanto porque temo de equivocarme, pero esto va a ser un festejo por todo lo alto y ni bien podamos mostrarle algún ratito del ensayo, se lo vamos a estar mostrando.